Si sales de Culiacán, pasas por Badiraguatón agarras para Santiago, saludas en Guanajuato y ahí te agarras al rollo de la noria para abajo Seguido me ven pasar, porque allá es en mi tierra contento me ven pistear, cuando voy para la tierra en puras cuatro por cuatro, que arremanguen en las piedras Si vieran como es bonito, cuando vas por el arroyo de noche ven las estrellas, tempran y banado a los modos tomando puras de cate y buscanas de dieciocho Rodeado de cerros verdes, irse juntan dos arroyos Mi rancho es de hombres valientes, de apellidos poderosos rodeados por todas partes, como un grande consorcio Tanto tiempo que ando afuera, dándole duro al negocio A veces no sé si vuelvo, el destino es poderoso Quiero que toque la banda, con mis primos en el diosco Si vieras como es bonito, cuando vas por el arroyo de noche ven las estrellas, el taribanado al modos Tomando puras de cate y buscanas de dieciocho Tomando puras de cate y buscanas de dieciocho Tomando puras de cate y buscanas de dieciocho